El Partido Socialista de Marchena ha anunciado a través de un comunicado que iniciará la pegada de carteles el lunes 4 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento y no así la noche del jueves 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando comienza oficialmente la campaña electoral, en concreto a las 12 de la noche. Los socialistas justifican su decisión al entender que el día 1 de noviembre y su víspera, que conmemora la festividad de Todos los Santos, es una fecha apropiada para el respeto máximo a nuestros difuntos, por lo que declinan hacer actos de campaña en tal festividad. Finalmente el inicio de la misma se ha establecido en la noche del 31 de octubre, arrancando como es habitual con la tradicional pegada de carteles, pero como ya han escuchado para el Partido Socialista de Marchena, dicha pegada dará inicio el lunes 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Esta campaña electoral estará marcada por ser la más breve de los recientes procesos electorales, ya que su duración será de tan solo una semana, según se ha establecido y no de 15 días como es lo habitual. Si se hubiesen seguido las pautas de siempre, la campaña daría comienzo este mismo jueves a las 12 de la noche.